Así es, una nueva edición de Gildas, se viene con todo, esto es un show que la idea, el concepto es revivir la bailanta de los 90 y reivindicar la memoria y el recuerdo de Gilda, así que bueno, la están bien todas afuera para poder bailar un ratito antes de que empiece el show. Ya están preparándose las chicas, las Gildas, que si lo han venido a ver, son 7 Gildas, una banda compuesta por 17 músicos, la banda, y tenemos un animador que va haciendo la hit del público, si no lo han venido a ver, vengan en la próxima fecha que es en septiembre. Hace mucho tiempo que no se presentaban. Sí, la última presentación fue en marzo en la Plaza Mansilla, que fuimos invitadas, convocadas por la Secretaría de Cultura de la provincia y en esta oportunidad la fiesta es nuestra, así que bueno, agradecemos a la Vieja Usina y a todo su equipo, a Francisco Agostino y a todo el equipo de trabajo de la Vieja Usina que nos presta este espacio tan hermoso. ¿Y el club de fans se mantiene? Claro, sí, sí. Bueno, yo soy una de las Gildas a medio hacer, pero bueno, está bien porque nos agarraron en el camarín, re lindo, y con ganas de salir y de salir a divertirnos y a compartir también, porque esto que decía Flor recién de que ser tantas personas en escena, tantos músicos, tantos artistas, genera también una vibra muy, muy linda en el escenario que también se replica en la gente, así que esta noche lo que queremos hacer es eso, divertirnos y divertir a la gente también. ¿Tema preferido de Gildas? Se me ha perdido un corazón. Noches vacías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!